Hola amigos, en este video vamos a ver un ejemplo de una técnica para hacer estas salpicaderas de este tipo de motocicletas o de algún otro tipo que tengan las salpicaderas cubriendo la llanta Ahora, fíjense muy bien, me voy a ir a Rino y yo aquí ya coloqué mis imágenes, ya las hice transparentes y las puse en capas diferentes para yo poder controlar cada una Entonces vamos a trabajar con la lateral y la superior y voy a bloquear las dos aquí con el candadito que tienen Ahora, me voy a pasar a mi imagen frontal, aquí a mi vista frontal y voy a hacer una circunferencia a partir de diámetros y voy a tratar de empezar más o menos en un extremo superior de la defensa, de la salpicadera, perdón y voy a abrir mi circunferencia, quito el ortogonal, claro para que se parezca a la circunferencia de mi salpicadera que más o menos es algo de este tipo Ahora, yo con esta circunferencia voy a hacer mi salpicadera me voy a pasar a la perspectiva y voy a dibujar una línea recta a partir del centro voy a activar centro y voy a dibujar una línea recta a partir del centro de esta circunferencia una línea recta que me indique el centro simplemente y ahora lo que voy a hacer es dibujar en la vista superior algo que se parecería a un corte de la salpicadera que tengo aquí en mi fotografía entonces lo que yo voy a hacer es activar mi función cuadrangular mi referencia quad para poder ubicar donde está, quito centro ya donde está un extremo algún extremo de esta circunferencia por ejemplo aquí está un extremo dice quad entonces me voy a ir a mi vista superior busco donde dice quad aquí se está saliendo la circunferencia por eso estoy dando clic aquí y voy a empezar a dibujar es muy importante que antes de que empiecen a dibujar con su línea por puntos de control curva a partir de puntos de control activen la opción planner para que donde empiecen a dibujar el primer punto ahí se haga toda la figura entonces quad y empiezo a dibujar lo que vendría siendo el perfil de mi salpicadera y recuerden que los dos primeros puntos este y este de acá siempre van rectos para que quede aquí recta la salpicadera y aquí ya estos pueden ir a cualquier a cualquier altura y yo no voy a llegar simplemente utilizo esta línea de referencia para no pasarme de aquí hacia la derecha yo voy a llegar un poco más a la izquierda no voy a llegar justamente aunque no pasa nada si llegan a la intersección pero tiene que ser la intersección exacta si llegan hasta la intersección yo voy a llegar un poco antes y ahora ya con esto les voy a pedir que activen el record history pueden poner la opción de always record history ya que está activado vamos a hacer una revolución entonces fíjense muy bien voy a ir a superficie y a donde dice revolve si o en la herramienta de creación de superficies aquí tienen la opción revolve donde está donde está aquí está revolve selecciono la curva que quiero revolucionar le doy un enter y selecciono el centro de mi circunferencia o de la revolución que voy a hacer y selecciono el punto donde yo empecé a hacer mi línea de referencia y el final va a ser el otro extremo de esta línea simplemente es un eje y aquí en las opciones quiero que vean acá arriba donde dice deformable tiene que decir yes y le vamos a dar donde dice full circle para que haga para que haga el círculo completo si aquí está ya ahora cada vez que ustedes ven esta pieza pueden modificar esta pieza seleccionando nuevamente la curva que hicieron al principio dando f10 si y por ejemplo seleccionan un punto y lo modifican hacia la izquierda muy bien se modifica la salpicadera o el cuerpo de la salpicadera entonces el objetivo es encontrar una forma que esté muy parecida a la salpicadera en este caso vamos a vamos a ver que esto es algo muy parecido y vamos a modificar todavía más esta estructura yo voy a utilizar una técnica por puntos de control para modificar la salpicadera y que se parezca a lo que tenemos en esta foto primero que nada voy a reconstruir esta salpicadera entonces voy a reconstruir el número de puntos de control que tiene esta recuerden que en la barra estándar se encuentra donde está la herramienta de file de superficie aquí está Reboot Surface y voy a cambiar el número de divisiones en U a 25 y el número de divisiones en V a 12 el grado 3 borro la original ok se rompe se rompe la historia original con la línea que yo había creado al principio no importa y ahora me voy a pasar a esta vista la vista frontal y voy a trazar una línea por puntos de control nuevamente para hacer un corte ¿sí? que va a definir la orilla de la salpicadera aquí está ¿sí? lo arreglo un poco con F10 muestro los puntos de control los puedo arreglar por aquí ¿sí? selecciono los puntos así esto lo estoy haciendo con Reno5 ¿sí? pero se puede hacer también con Reno4 ¿sí? utilizando mi Gumbel puedo modificar esta curva ¿sí? perfecto perfecto si faltan puntos de control pueden agregarlos ¿sí? están en la libertad de hacerlo y ahora por ejemplo aquí voy a agregar uno me voy a herramientas de curvas a este icono donde activo los puntos de control y aquí voy a agregar uno ¿por aquí? para levantar este un poco más ¿sí? esto lo bajo perfecto ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar con esta pequeña curva así que tengo aquí voy a cortar la superficie que dibujé acá ¿sí? lo voy a hacer esto en la vista frontal aquí no se ven este las hizo curvas porque las tengo desactivadas en mi panel de visualización están desactivadas pero fíjense muy bien escojo trim selecciono la curva enter y corto lo que no me interesa de la pieza que tengo aquí y ya está aquí el corte ya vieron es como si yo hubiera extruido esta línea ¿sí? entonces este ya lo pueden cambiar de capa o ocultar o borrar y ahora digo si no les gustó el corte lo modifica ¿sí? tiene que ser muy preciso esto y ahora lo que vamos a hacer ¿sí? voy a a ocultar mi vista superior eso ya no me sirve ¿sí? esto tampoco ya me sirve y vamos a hacer ahora ¿sí? a modificar esta pieza si yo activo F10 ¿sí? voy a ver todos los puntos de control que tiene esta pieza que aquí notan se ven los puntos originales que ustedes utilizaron ¿sí? antes de cortar esa pieza pero no tiene nada de malo vamos a modificar la orilla de esta salpicadera ¿sí? muy bien voy a utilizar una opción avanzada de selección de puntos o selección de cosas ¿sí? cada vez que ustedes seleccionan por ejemplo estos puntos ¿sí? para modificarlo se seleccionan en primer lugar la curva y yo no quiero seleccionar la curva yo solamente quiero seleccionar estos puntos de aquí entonces voy a utilizar los filtros de Rino ¿sí? aquí dice filtro aquí abajo a un lado del Record History activo los filtros y aquí yo le voy a decir a Rino que solamente ¿sí? solamente quiero seleccionar los puntos de control entonces le doy clic derecho a puntos de control y a partir de ahora en adelante solo me va a seleccionar puntos de control perfecto ahora necesito una herramienta mucho más práctica ¿sí? por ejemplo voy a mover estos puntos de control y los voy a arrastrar ¿sí? hacia la derecha perfecto para hacer la salpicadera y los que le siguen hacia abajo los voy a mover también para que esta superficie cree un ángulo ¿sí? como si fuera un ángulo que terminara en pico ¿ya vieron? en realidad estoy modificando la superficie original pero el resultado es la superficie con el corte completamente este punto lo voy a modificar también hacia la derecha utilizando la flecha roja y esto está perfecto ¿ya vieron? aquí yo estoy modificando ya mi superficie en la vista frontal se puede apreciar esto un poco mejor ¿ya vieron? estos puntos los sumo porque aquí lleva como una pequeña sumida y estos los saco todavía más estos los saco para que me ayuden a que la pieza sea un poco más angulada en esta sección ¿ya lo vieron? está perfecto ahora hay que darle un poco de volumen a esta pieza ¿sí? si nosotros lo vemos y lo comparamos con la fotografía ¿sí? aquí la foto tiene un pequeño en la orilla de esta pieza de esta salpicadera ¿sí? esta parte está un poco más salida y esta parte está un poco más metida entonces lo vamos a modificar eso con los puntos de control quiero que seleccionen una opción ¿sí? en su barra de selección aquí tienen una barra que se llama select y con muchas opciones de seleccionar ¿sí? siempre que por ejemplo yo necesito que ustedes seleccionen todos estos puntos ¿sí? de aquí de aquí de aquí de aquí recuerden que con shift la tecla shift presionada pues seleccionamos todos estos puntos pero esto es algo muy tardado ¿no? porque pues yo necesito seleccionar todos estos bla 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 para modificarlos ¿no? pero lo que voy a hacer es seleccionar esta herramienta que se llama seleccionar por select select by brushing ¿sí? que tienes una brocha y con la brocha tú puedes indicarle a Rhino ¿sí? que es lo que quieres seleccionar por ejemplo yo quiero seleccionar todo esto esto estos puntos también estos también estos también estos también ¿sí? y pintas todos los puntos que quieres seleccionar ¿sí? estos también estos también estos también esto ¿sí? y iluminas todo lo que quieres seleccionar ¿sí? ahí está perfecto ¿sí? enter clic derecho me faltó este nada más y este ¿sí? y estos puntos me faltaron todos estos bueno vuelvo a seleccionar la varita ¿sí? y esta herramienta me sirve para seleccionar como si fuera una brocha mucho más fácil todos los elementos y los puntos que quiero hacer que quiero modificar entonces los alejo ya vieron un poco y adquiero un poco de volumen ahora quito vuelvo a seleccionar ¿sí? y ahora voy a seleccionar nada más estos que están aquí ¿sí? estos de aquí también enter y voy a modificar hacia afuera perfecto para que tenga un poco más volumen muy bien ahora voy a seleccionar estos de aquí en medio me faltaron todos estos enter y le voy a dar ese ángulo que tiene esta pieza hacia afuera ya vieron aquí le falta que seleccione este punto para que complemente esa salida ya vieron si quieren si quieren que esté más salido tienen que sacar todavía más esos puntos estos de aquí afuera por ejemplo estos puntos si yo lo saco si yo lo saco si yo lo saco todavía un poco más ya vieron ya va a tener un poco más de arista la salpicadera en este sentido ahora bueno ustedes tienen que modificar todos estos puntos hacer que tengan un poco más de presencia deformarlos para que se parezcan a la imagen original de la motocicleta y hacen una opción ya quitan esto de los filtros le ponen deshabilitar por ejemplo o lo desactivan aquí mismo si aquí lo desactivan y ahora vamos a hacer una opción de simetría si esta opción es simetría selecciona el borde aquí donde están las herramientas de superficies seleccionan simetría seleccionan el borde de la pieza donde dice surface edge seleccionan ese borde una orilla a partir de donde será la simetría o sea una línea recta a partir de una de las orillas con el record history activado y cada vez que vuelvan a modificar esta pieza los puntos de control de esta pieza si se deben de modificar uy se deben de modificar los de la pieza que está haciendo la simetría ya veo se modificó estos se van a modificar estos por ahí ya vieron perfecto eso es todo lo que tiene que ser ya lo pueden escalar por ejemplo esta está muy ancha la voy a escalar toda muevo el gumbul lo voy a mover dejando apretado control lo suelto el control y luego ya pongo el gumbul por ejemplo a la mitad de la salpicadera y hago más chica la salpicadera y se va a hacer más chica toda en total muy bien esto está perfecto todo esto es con puntos de control para que hagan también la salpicadera de atrás y la salpicadera de adelante recuerden que para quitarle las hizo curvas aquí donde dice display en la opción de la barra derecha viene una opción que dice mostrar curvas en cada visualización lo tienen que hacer así que esto es lo que tienen que hacer es una herramienta muy útil para hacer todo este tipo de piezas espero que les sirva para hacer alguna de sus motocicletas y en la clase vemos seguimos viendo estas herramientas hasta luego